¿Saben por qué? Porque nosotros estamos totalmente convencidos de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que soñamos. Y como dice la frase, para atrás ni para tomar impulso, no somos ni seremos nunca administradores de las realidades, somos transformadores de ellas. No creemos en otra cosa que en la fuerza de las ideas y del compromiso con ellas. Nos negamos a entregarnos mansamente al destino, o a las predicciones, o a las supuestas cosas que sucederán. Que los porcentajes de esto, que lo otro, que según tal o cual escenario más posible serán tales o cuales resultados. Está perfecto, es el trabajo de los analistas políticos, me comprenden la generalidad de la ley, soy orgulloso egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República como cientista político, pero créanme, elegí la acción política y ahí está la diferencia sustancial que se puede trasladar a todo lo que señalaba antes. En la vida están los que analizan lo que hacen los protagonistas, y están los protagonistas que hacen que las cosas sucedan. Y yo les digo hoy bien fuerte, acá, de frente, no es tiempo de politólogos, es tiempo de acción política, es tiempo de los protagonistas, es nuestro tiempo y de todos ustedes. Si la elección fuera el próximo domingo, tal o cual sería la votación. Pero el tema es que no es el próximo domingo, faltan 38 días, y en esos 38 días necesitamos el compromiso de todos ustedes, necesitamos el compromiso de que cada uno de ustedes se multiplique y se multiplique, visite a los amigos, a los amigos de los amigos, a los vecinos, y los convenza que tenemos la mejor propuesta para gobernar el país los próximos 5 años. Nos dicen que es difícil, muchos nos dicen que es difícil, y claro que es difícil. ¿Cuándo en los colorados nos gustaron las cosas fáciles? ¿Cuándo nos gustaron las cosas fáciles? Y a nuestra generación, ¿cuándo nos gustaron las cosas fáciles? Somos una generación que tiene hambre, compromiso con el Uruguay, que le dice que sí a la política, que le dice que sí a la política bien fuerte, que le dice sí a los proyectos colectivos, que se compromete a remangarse para mejorar la calidad de vida de la gente. Somos una generación que está empecinada y a contracorriente de los tiempos que nos tocaron vivir, si no nunca hubiéramos elegido empezar a militar en el 2001 el Partido Colgado, ¿no creen? ¡Gracias! ¡Gracias!